Hoy se hizo la presentación, esta va a ser nuestra segunda fiesta del pescador con la premisa Memorias del Paraná. Se va a realizar el día 8, sábado 8, a partir de las 10 de la mañana iniciaría el acto. ¿Y busca posicionar a Pipe en el marco del desarrollo turístico de la provincia? Claro, la idea es buscar que el turista elija a Pipe, no solamente por la pesca que se pueda dar, sino también por todo, por la cultura, por la idiosincrasia del isleño, del lugareño, y por todo lo que puede ofrecer ya sea el artesano, el productor, el que se dedica a hacer la comida, todo lo que pueda ofrecer a Pipe va a estar presente ese día. Van a haber conjuntos culturales, van a haber varios ballet de la zona, de Tuzangó, de Brenda Estrada, de Ayolas que van a participar, así que también a la noche va a ser el cierre con la elección de reina y la entrega de premios con un festival para toda la comunidad.